Bienvenidos a Naginata Reviews. Hoy tenemos un nuevo vídeo en el canal que va a explicar algunos puntos que se quedaron más y difusos dentro de la película que os traje hace ya un tiempo de animación que se llamaba hello world que os la dejo por aquí arriba la revivo en este caso se va a llamar another world y está dividido en tres obras que son los obras los obras son original video animation es decir como una especie de especiales o capítulos que a lo mejor no tienen nada que ver pero que son unos especiales que se añaden como parte de la de una serie o en este caso como un especial añadido a una película para explicar algunos puntos pues en este caso es eso tres obras que van a explicar un poco partes inconclusas o parte que no se comprendieron dentro de la película por ello os recomiendo ver antes que estos tres obras os veáis la película de hello world vale que reitero os la deje por la dejo por aquí arriba para que le veáis la review que le hice en su momento another world está dirigida por el guionista en este caso de la película que es madonozaki y a su vez está está coordinado con el director de la película que es tomohiko ito el fin en los tres obras se dividen tienen tres nombres que son todos los todos empiezan con la misma palabra que es record como un registro registro de 2027 registro de 2032 y registro de 2036 en ellas vamos a ver a katagaki que es el chico protagonista de la película explicar cómo fue su vida por ejemplo en 2027 cómo fue su vida y cómo conoció a rury y sigo y ahí se nos muestran imágenes de parte de la película de cómo lo de cómo la conoció de cómo llegó al club de la biblioteca o de literatura como queráis como empezó a acercarse a ella como insiste otra vez en lo que os dije en su momento de que era un lobo solitario de que era una chica un poco ruda pero que en el fondo tenía un corazón muy lindo y muy tierno no entonces ese sería más o menos el recuerdo de 2027 y ahí van a suceder una serie de cosas que son interesantes que podáis que podáis ver pero que no sé si decirlas o no ahí hay una especie de de cita que tienen que va a marcar mucho y va a poder explicar partes de la película vale luego tenemos el recuerdo de 2032 ahí es él ya está en la universidad y va conociendo a todo tipo de gente explica cómo es su vida dentro de la universidad que se pasa todo el tiempo en el laboratorio se pasa todo el tiempo estudiando se vuelve de ser un chico ya tímido retraído se vuelve a alguien más más cerrado de mente que sólo vive para recuperar a a rury vais a tener que ver la película para saber eso y por muchos intentos que le da que se le dan ahí de que disfrute de la vida de que deje de estudiar tanto de que él no va no va a dejarlo de hecho él durante todo el récord de 2032 dice que no recuerda mucho de aquella época universidad pero que sólo recuerda una frase de una chica que conoció la universidad vais a tener que verlo porque ahí también va a aparecer un gato que va a estar también bastante interesante vale está muy bonito y tenéis que fijaros ahí en recuerdo de 2032 en una especie de recorte de un se supone que de un libro que él tiene enmarcado para eso tenéis que ver la película ya os lo digo y finalmente llegamos al recuerdo de 2036 el recuerdo de 2036 es ya cuando él está trabajando en altale que es el la cúpula es esa especie de que os diría yo de tecnología que controla las calles los teléfonos etcétera etcétera que es lo que se ve en la película y que él necesita pues que aquello que funcione no se toma nunca vacaciones se muestra un poco de humor pero sí que hay algunas frases algunas cosas que te pueden poner alerta de y te pueden enganchar a lo que es realmente lo que pasaba en ese lugar y cómo afectaba a le afectaba a él y a su búsqueda de recuperar a a rulli y shigo qué deciros pues en cuanto al dibujo el dibujo es el mismo de la película es una auténtica maravilla muy muy bonito con colores que pasan por toda la gama es decir tenemos colores bastante oscuros en los momentos que él está deprimido más claritos cuando hay un poco más de humor etcétera etcétera incluso en 2036 se ve una especie de barbacoa que está prohibida dentro de hacerla de del lugar de trabajo de él y ese la música sigue siendo la de son la el mismo grupo el son 2027 y el estudio sigue siendo grafinica el dibujo pues es una auténtica maravilla está muy bien hecho y además está muy está muy que ella es vieja y que se te va perdiendo el color no como esas fotografías antiguas que podías que puedes tener tu casa en un álbum perfectamente vale nada más que puedo deciros más pues él el personaje de él es el principal de estos tres obras y pues se ve su evolución de ser un chico tímido y pero que muy buena onda va pasando a alguien más en la universidad un poco más cerrado e incluso ogro que no no sé que parece que se haya quedado sin sentimientos que parece que esté muerto en vida y luego ya va cambiando cuando está en el trabajo y a raíz de algo que va a pasar en el récord de 2032 él va a empezar a otra vez a buscar la salida a al problema que tiene y a intentar ser pues como le dicen en un momento determinado de estos obras a intentar ser feliz esta precuela como como le queráis llamar o complemento estuvo estuvo tres fechas de lanzamiento entre el 13 de septiembre y el 4 de octubre de 2019 vale la verdad es que es un complemento muy bueno ayuda mucho a comprender la película incluso el último de 2036 es mucho más a pesar de su humor blanco que ha tenido ahí es muy muy intenso te emocionas y los otros dos el de 2032 es digamos un recuerdo un registro digamos más social de los problemas que tiene la gente para poder estar en la universidad ahí en japón etcétera etcétera y el de 2037 es el más amoroso porque es cuando él está conociendo y su son sus recuerdos de estar junto a Ruri Ishigo y todo lo que hace por ella que explican muchas cosas que salen también en la película vale qué más os puedo decir pues nada más que la voz aquí de Ruri Ishigo va a ser la misma que en la película de la de Minami Hanabe y la de Naomi Katagaki va a ser Tokumi Kitamura que son los que van a hacer las voces que van a ser los seiyus aquí hay que destacar pues a en el episodio en el registro de 2000 en el segundo registro en el segundo OVA en el 2032 hay que destacar sobre todo el personaje de la chica que está en la universidad que no se ve o no se nombra nunca el se dice su nombre y luego ya pues en el 2036 hay que destacar pues a su jefe y a la compañera que tienen ahí haciendo todo como complemento como una compañía de trabajo que tiene ahí en el y que es muy importante también a lo largo de la película eso ya cuando está en Altale y allí trabajando vale pues nada más espero que os haya interesado que le deis una oportunidad a estos OVA al igual que a la película que os va a emocionar es un film que te llega al corazón porque la verdad es que es una bellísima historia de amor y que a pesar de que digamos que la película tiene una especie de diferentes finales etcétera etcétera porque puede porque sale de ahí de unos mundos paralelos etcétera etcétera yo creo que aquí te explica muy bien lo que puede llegar a ser te abre un poco la mente a ver qué narices ha pasado y puedas entender un poco el final que hay allí aunque realmente a mí personalmente después de haberlos vistos me han quedado algunas todavía algunas dudas pero nada más espero que os haya interesado que le deis un buen like que lo compartáis que compartáis también esta review y también la de la película la de hello world que os insisto la dejo por aquí arriba y que me dejéis muchos comentarios si os gusta la ciencia ficción mezclada con un poco de romance con una bonita historia de amor con un humor blanco y sobre todo con un espíritu de superación y de no rendirse jamás este es vuestro film y son vuestros OVA espero que os haya interesado y como siempre me podéis seguir ahí en mis redes sociales que están ahí para lo que vosotros queráis para hablarme de cine de manga de animación de lo que vosotros queráis que contesto a la mayor velocidad posible por aquí abajo va a aparecer mi correo electrónico por si queréis profundizar más en el merchandising o cualquier otra cosa de esta película o de estos OVA o de cualquier otra review que haya subido al canal y finalmente pues va a aparecer por aquí el botón de suscripción si os interesan mis vídeos y finalmente ahí va a estar la campanita para que youtube os avise, eh, imagínate ha subido un nuevo vídeo porque no vais a verlo muchísimas gracias por estar ahí, cuidaros mucho, nos vemos en el próximo vídeo Chau!